qué tal amigos cómo están espero que bien en este vídeo les voy a compartir una excelente estrategia con la cual pueden ganar dinero a través de internet lo puedes hacer desde tu celular o tu computadora y en mi opinión creo que es bastante fácil la verdad bueno les comento ya he explicado esto en otros vídeos pero bueno la verdad es que yo llevo ya algún tiempo probando diferentes métodos estrategias les he dicho cuáles si valen la pena y cuáles no y en esta ocasión les voy a compartir honestamente esta estrategia puede funcionar bastante bien ahora no quiero decir que esto sea para todos puede que sea para ti puede que no pero más vale que lo veas que lo analices y ya tú digas si esto es para ti o no lo harías o no lo harías no me parece complicado me parece simple pero bueno también tiene sus procesos contras como todo en esta vida siempre hay pros y contras de todo entonces es importante analizar los pros y contras específicamente de cada estrategia y ver que puede funcionar para ti y que no así que vamos a comenzar primero que nada me voy a ir aquí a google ok voy a cambiar aquí en mi pantalla ok entonces la página que te va a compartir se llama rtm ok aunque no la escribí completo rtm o aire tm ok ahí está rtm ahí está rtm puntocom ok como me di cuenta de esta plataforma la verdad que no la conocía hasta hace poco me di cuenta de esta plataforma que es una muy buena opción para ganar dinero porque tuve que hacer un retiro de una plataforma que se me complicó entonces tuve que utilizar rtm para poder tirar mi dinero entonces conocí esta plataforma y dije guau es una buena opción para ganar dinero para algunas personas pero vamos a vamos a explicar cómo funciona primero que nada vamos a entrar a esta plataforma rtm ok pues básicamente lo que tienes que hacer es registrarte no es muy complicado simplemente le das a quien aquí donde dice join now ok y pues simplemente pues seleccionas tu país el país y va siguiendo lo que te va pidiendo realmente es escribir tu nombre completo confirmar tu correo no hay nada de raro de difícil de complicado en eso bueno yo en este caso me voy a loguear ok aquí le voy a poner un blur a mis transacciones por seguridad mía y también porque bueno aparece en el nombre de otras personas que no tienen nada que ver con este vídeo simplemente aquí lo que voy a tratar desde explicarte cómo funciona esta plataforma y cómo puedes ganar dinero que es esta plataforma bueno si es como digamos que es como una cartera electrónica como una billetera electrónica algo así como un paypal o como skrill como muchas plataformas que ya hemos hablado en esta en este canal y que pueden servirte para guardar dinero o incluso para hacer pagos yo en este caso yo lo utilicé para retirar de una plataforma con la cual se me complicaba retirarla directamente a mi cuenta bancaria y decidí utilizar el tiempo y bueno hay que aclarar que las comisiones como que de repente dije wow si están un poquito altas pero resulta que esas comisiones no van directamente a la plataforma así claro la plataforma gana una parte pero la mayor parte de la comisión que te cobran por las transacciones pues se la quedan usuarios como tú o como yo y te voy a explicar cómo funciona simplemente bueno una vez que te haya registrado te vas aquí a donde dice soy cajero no está que dice gana dinero porque hay una opción que te dice gana dinero y realmente lo único que te hace es compartirte páginas donde puedes registrarte son páginas de las cuales ya hemos hablado incluso en este canal entonces no vale la pena hablar de eso ahorita sino lo que vamos a ir lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a esta opción donde dices soy cajero incluso tiene una aplicación pero bueno aquí hay algo interesante y es donde entra lo interesante lo que tienes que conocer y entender cómo funciona dice conviértete en cajero y es que realmente convertirte en cajero no necesitas gran cosa solamente necesitas tener pues tener un poquito de dinero almacenado ya sea en tu cuenta bancaria o en alguna cartera que esté que esté a compatible con esta plataforma y ahorita lo vas a ver mejor quédate a verlo para qué porque está interesante y puedes obtenerle digamos que obtener los rendimientos a tu dinero dice conviértete en cajero aceptan las solicitudes de otros usuarios y ayudarlos a completar las transacciones para así recibir comisiones por cada transacción exitosa le damos aquí en continuar y dice elige el tipo de solicitud aquí te da el ejemplo de qué tipo de solicitudes puedes elegir por ejemplo dice agregar si eliges la opción de agregar son las solicitudes donde tú envías fondos al usuario y recibes air usd es dinero vaya dinero aquí en la cartera en airtm ok por ejemplo suponiendo que tú tienes dinero en tu cuenta bancaria en tu banco en tu cuenta de banco o tienes dinero en alguna otra plataforma como paypal y alguien quiere retirar a esa plataforma ya sea a paypal oa su cuenta bancaria entonces qué es lo que hace esa persona hace una solicitud para retirar su dinero a esa plataforma ya sea paypal o su cuenta bancaria y lo que vamos a hacer es que vamos a un intercambio este método no es nada nuevo de hecho ya es muy conocido en el mundo de las criptos y tiene un nombre conocido como el pay to pay en inglés que son siglas de p2p así está identificado simplemente se trata de que por ejemplo tú tú que tienes dinero en tu cuenta bancaria por ejemplo le envías a esa persona dinero a su cuenta bancaria y esa persona te va a enviar dinero que tiene aquí en air quien te lo va a enviar hacia tu cuenta de air quien ok la ventaja de esto es que tú te vas a ganar una comisión por hacer esa transacción por hacer ese movimiento y aproximadamente esto puede variar dependiendo también el monto pero puede variar entre tres dólares cinco dólares aproximadamente lo que te puedes ganar por hacer una transacción imagínate cuánto tiempo te tardas en hacer una transacción una vez que te tardas más que dos tres minutos en completar en capturar los datos que tienes que hacer y ya y la verdad es que está bien fácil utilizarlo a mí al principio pensé lo vi dije como que se me hace complicado pero ya viéndolo bien dije pues no está tan mal está fácil creo yo está fácil ahora luego hay otra opción que dice retirar dice son las solicitudes donde tú recibes fondos del usuario y envías dinero de air quien por ejemplo tú tienes dinero aquí en esta plataforma el tiempo y otra persona quiere agregar saldo a su air quien desde otra plataforma por ejemplo paypal tiene dinero en paypal pero quiere agregarla a esta plataforma con cualquier otra cartera entonces esas personas por ejemplo te van a enviar dinero a tu cuenta donde donde se va a hacer la transacción y tú les vas a mandar el tiempo y te vas a ganar una comisión por hacer esa transacción por ejemplo yo sé que puede ser un poquito complicado entenderlo pero conforme lo vas bueno no lo he hecho yo no lo estoy practicando quiero ser sincero pero una vez que te vayas familiarizando con estos con este tipo de transacciones yo creo que la vas a aprender a dominar ok si le das aquí en continuar bueno aquí me dice que no tengo disponibles vamos a esperarnos tantito a veces de momento que tú entras y no te aparece ninguno disponible pero simplemente vas a inicio nuevamente y luego te vas aquí donde dice soy cajero ya te aparecen vamos a esperarnos a ver tantito que nos aparezcan porque no sé por qué de repente no aparecen pero a veces tienes que esperarte a que te empiecen a aparecer ok aquí por ejemplo aquí ya me aparece a una ok una transacción voy a tapar aquí los datos de esta persona por seguridad pero por ejemplo dice método de pago payer ok no lo conozco pero que es lo que tienes que hacer pues tienes que crearte una cuenta en pedir ok entonces yo la puedo dar aquí en aceptar y esta persona me tiene que mandar dinero a mi pedir y yo le tengo que agregar dinero de aquí de rtm en este caso como yo ya no tengo saldo en rtm ya no más ya no le puedo mandar nada miren si se fijan ya aparecieron varios de un momento a otro me aparecieron varios ok entonces qué es lo que tengo que hacer buscar qué transacciones yo puedo realizar para enviarles es como intercambio de dinero pero por esa transacción yo me voy a llevar una comisión ok obviamente pues sí como les cuento pues si tienes que tener dinero en alguna cartera o en tu cuenta bancaria o sea si empiezas con nada es decir que no tengas nada ni en tu cuenta bancaria ni en una billetera pues va a estar muy difícil que puedas ganar dinero con esto si tienes dinero en alguna cartera en tu cuenta bancaria creo que te puede ayudar bastante y sobre todo que no lo vayas a utilizar en este momento que no necesites utilizarlo pues yo utilicé ya vi la experiencia por ejemplo yo porque quizás el retiro al principio se me ha complicado pero viéndolo bien no es tan complicado lo que sí veo es que las comisiones son altas pero porque porque una parte de la función o gran parte de la comisión se va al en este caso al cajero se le llama cajero pero es al usuario que está ayudando a hacer esa transacción y si te fijas hay diferentes métodos de pago muchos no los conozco obviamente te tienes que crear también una cuenta en estas diferentes carteras o billeteras o plataformas ac paisa no lo conozco google pay bueno ese es más conocido orange cash no lo conozco western union ecuador etcétera hay muchísimos puesto y un irak y si se fijan conforme voy esperando más tiempo van apareciendo pero por ejemplo hay de fortnite ok esto es un juego yo creo que hay que agregarle dinero o sea tú recibes dinero a fortnite y tú le mandas rtm ok o al revés bueno es cuestión de escuchando que te vayas familiarizando y que lo que tienes que hacer simplemente a la transacción que tú quieras ayudar le das aquí en aceptar yo no lo voy a dar en aceptar porque pues porque no voy a hacer ninguna transacción simplemente les vengo aquí a explicar la mayoría que me he dado cuenta que aparecen son muchas de estas de amazon usb al parecer mucha gente hace transacciones con amazon y el quien por alguna razón yo creo que es gente que no tiene acceso a una tarjeta de crédito de débito y utilizan esta plataforma entonces creo que es una muy buena opción y si te fijas dice tarjeta digital es cuestión de que te crees un usuario en amazon con una tarjeta digital para que no sé de alguna manera no sé cómo funciona realmente no soy en esto porque yo no hago esas transacciones pero como les comento una vez que te familiarices con esto pues seguro que vas a aprender muchísimo ok creo que es una buena opción y como les comento siempre y cuando que si tengas algo de dinero en alguna plataforma y bueno es cuestión de que vayas aprendiendo ahora muchos se preguntan oye pero tú ya probaste que se puede ganar dinero etcétera 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 bueno les voy a ser honesto yo no era utilizado como para ganar dinero simplemente la utilicé para retirar a esta plataforma y de esta plataforma a mi cuenta bancaria porque la plataforma en la cual yo tenía mi dinero no me permitía no me dejaba retirar había complicaciones y poder tirar pero me complicaba para retirar en cuenta bancaria entonces se complicaba bastante entonces decidí utilizar el bien y se me hizo más fácil pero les soy honesto yo no he utilizado esta como cajero simplemente vi esta opción y me llamó muchísimo la atención entonces dije qué buena opción pero si quieres que te comparta mi método preferido para hacer dinero a través de internet bueno te voy a dejar un vídeo ya he subido un vídeo hablando de cuál es mi estrategia mi método preferido para ganar dinero a través de internet te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo y comentario fijado si quieres ir a verlo te recomiendo en caso de que te interese pues diferentes métodos para ganar dinero es un excelente método muy fácil muy sencillo y puedes comenzar hoy mismo entonces bueno amigos pues básicamente eso sería todo en este vídeo espero que te haya servido la información que te haya gustado el vídeo y pues nada nos vemos en otro vídeo adiós y